Muy buenas, soy Pollich, bienvenidos de nuevo a mi canal, continuamos en Mountain Blade, este mod de Juego de Tronos, Canción de Fuego y Hielo, donde los estoy pasando putas, no paran de capturarme, no paran de matarme, no paran de todo. Y a ver si al menos ahora logro defenderme un poco de dos asaltantes, porque si no, por cierto no los veo, ahí están. ¡Pega! Así me gusta. ¡Hala, uno fuera! ¡No escapes! ¡Joder, qué manquedazo! ¡Uy, esto es un troll, eh! ¡Hala, te quidalo, cabrón! ¡Y ahora robo! Nada, interesa esto. Nada, continúa. Quiero los ítems, ¿sabes? Nada, ni un puto caso. A ver, vamos a parar aquí. A ver si es una ciudad, anda, porque si no... No, no, no le voy a dar ni el poco dinero que tengo en eso, joder. A ver, esto puedo venderlo por 58, una espada, joder. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ay, Dios! ¿Qué estrés? Me toca la verdad, sí. Tengo que pegar palos en aldeas, porque si no... A ver, vamos a reclutar a dos tíos, y ahora... A pelear contra el demonitoso. Espero que no sean muchos. Ni duros. ¿Cómo corren esos tíos? Ya me han dejado atrás. ¡Joder! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 A ver si esto funciona al menos. ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si en alguna pica me lo logro. se venenó joder 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 a ver, ¿esto no puedo vender más barato? no, ni de paña vende de todo pero nada baratito ay, Dios, mira necesito una puñetera espada esto toca carísimo ¿esto qué es? ay, Dios bueno, ya empezamos venga, móvelos vaya lagazos que pega a veces esto 67, 70 parece que ya está guay el FPS joder o claro ¿qué es? 2 2 2 3 6 6 8 ya me mataron increíble previsionar otra vez a ver si me liberan por aquí, voy al campo de entrenamiento, me voy a quedar ahí un buen rato nunca lo había usado, voy a tener que usarlo ahora suéltame ya pesado joder, pero donde quieren ir me han quedado sin comida pero bueno, vamos al training camp a ver como estoy ahora 7746 nivel 2 a ver si nivel 8 a ver, hablar como de entrenador a ver que tengo que hacer, pelear a palo contra el trigo a ver que tengo que hacer, pelear a palo contra el trigo bueno, uno ha liquidado y 6 de experiencia ¿puedo repetirlo? sí, pues voy a hacer una pausa en el vídeo y voy a hacer esto unas 100 veces ay, tras un día de juego, día y medio casi pues ahora puedo hacer esto así muérete, pesado o sea, he subido un montón de nivel o sea, he subido un montón de nivel pero de nada sirve porque no tengo un buen equipamiento he subido a nivel 16 creo que fue tengo que echar un ojo y ver como he repuesto el punto si ahora os he ganado 19 así así y así pero estoy ahora mismo no tengo un buen equipo no tengo armadura, ni armas, ni nada ni el hacha tampoco tengo... bueno, sí, tengo dinero de antes a ver si consigo... venga, venga, llega, 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 llega tengo que comprar comida tengo que comprar comida eh... no sé, venga y ahora a ver si puedo encargarme de esos tíos que me están siguiendo son los 5 contra 8 ahora yo estoy bastante más duro pero claro, sin caballo me van a joder vivo a ver, soldaditos ¿dónde está sonando eso? joder que vienen nada, esto no ha servido para nada tanto entrenar para nada mal liquidado en un momento o sea, el entrenamiento tampoco vale pues ya no sé qué hacer no sé, en cuanto me suelte envuelvo la pista de entrenamiento pero joder los últimos combates creo que fueron 12 combates para subir un nivel, eh me lo he dejado en la delante me lo he dejado en la delante pues sí, voy a darle otro ratillo bueno, mientras hacía el entrenamiento ha aparecido esto ha aparecido que hay una garra entre... vale y el problema es que he ido a mirar a ver, el inventario y no tengo las... las ropas me las robaron en la última captura así que voy a tener que ir a... a alguna ciudad y tampoco voy a poder comprar mucho no me pueden ir a respetar, joder no me pueden ir a respetar, joder ay... pues me rindo directamente el garra medio subí un montón de niveles antes pero para lo que sirve el poco dinero que tengo me lo mangan en las capturas así no hay forma de mejorar a ver... a ver... a ver... si termina ya, joder... ay... dios mío... yo necesito un guardián y no me valen los peasans ni un guitarrero ni un guitarrero y no me valen los peasans este es el bordel necesito comprar una espada tomo 3.000 mira esta espada por ejemplo y viendo el hacha que ya me está tocando la moral compro un arco baratillo flechas ahora resulta que no venden flechas aquí, no? muy bien y ropitas tengo 2.000 pavos a ver... que se puede comprar por aquí es que me da una... no sé... esto quizás tengo que comprar algo de comida también pam... de este... que remedio y nada... yo necesito el arco y flechas tío esto está... voy a comprar este arco aquí y a ver si encontrarán otro sitio flechas por ejemplo, vamos a esta idea reclutamos y nos vamos ahora está Llea y todo de camino a Riverrun no sé por qué es tan raro mi personaje y la ha piado ahhh... pues contra todos estos tíos casi medio oye, con la forma en la que combaten también looters y... tal... yo creo que... me han vendado los prisioneros también los prisioneros que llevaban venga, hombre, salchichas y ya está y uno más y ahora yo creo que podría defenderme de algún grupo toca pelotas de estos que me están jodiendo tanto estos no se van a meter conmigo son buenos tíos estos son unos cabrones de cuidado a la mínima me joden y paramos en Riverrun a ver si tienen flechas a la venta aquí que se vea que tampoco joder, ¿qué os pasa? quiero flechas ay... mercader... por aquí no hay ningún tío contratable... vamos a operar con el mercader a ver si éste si vende flechas joder... porque vaya flipada de flechas joder... tan difíciles encontrar flechas vamos... sí... no hay flechas... ay... no hay flechas... no hay flechas... Dios mío... no hay flechas... no hay flechas... ¡yo! ya no hay flechas... no hay flechas... bueno ya no hay flechas... qué les va a hacer... no hay flechas... Nos vemos en la próxima. Adiós.